Ahí ya, buena gente, y bienvenidos a este vídeo tan especial, un vídeo muy especial. Sé que siempre digo lo mismo, pero hoy de verdad, de verdad de la buena, que es un vídeo muy especial. No sólo por el invitado que tengo, mi amigo y compañero Kai, sino por el motivo por el que estamos aquí, que es para presentar El demonio de Arbenius, su primer libro. Kai, re bienvenido a esta que es tu casa. Muchísimas gracias, tío, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Hace ya mucho tiempo que me habías comentado que querías hacerme una entrevista y, bueno, pues nada, súper contento de que me hayas invitado y muy ansioso por la publicación del libro, evidentemente. Un libro que se publica mañana, mañana día 24, en varios formatos, Kai. ¿En qué formatos lo vamos a tener? A ver, está en este formato, que es físico, ¿vale? Tapa blanda. Luego estará también en formato digital, para todos aquellos que, bueno, pues por tema de que no son de España o no pueden conseguir el libro, pues lo pueden tener en formato digital. Y también en audiolibro, grabado por mí, importante. Audiolibro narrado con mi voz. ¿Cómo ha sido el proceso ese de narrar audiolibro? Aquí tenemos mucha gente que le encantan los audiolibros, las narraciones, en este canal. ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver, sí, es que tú eres un experto en esto. O sea, precisamente es lo que quizá uno de los puntos más destacables de tu canal, ¿no? Cómo haces las narraciones y todo eso. Yo ya sabes que, bueno, en mi vida no había escuchado nunca ningún audiolibro. Y hay gente que lo compara con la narración de los vídeos normales, pero no es así. O sea, es diferente, no es lo mismo. Bueno, pues es algo que no había hecho nunca, lo de un audiolibro. En el canal había intentado hacer uno del Silmarillion, pero lo acabé cerrando. Tampoco avancé mucho. Así que, bueno, todo era un poco, pues, que me venía de primeras, ¿no? Al final, bueno, es la publicación de mi primer libro, así que todo, todo ha sido muy de primeras, sin saber muy bien lo que me iba a encontrar. Pero en el caso de la narración del audiolibro, iba con miedo, pero me lo pasé genial. Fue genial, o sea, me encantó. Una experiencia increíble. Y ojalá que si publico más libros, pues también se pueda hacerle el audiolibro de todos, porque es genial, es genial. Ojo, ha dicho, ojalá se publiquen más libros. Ya iremos preguntando si hay más ideas por ahí. Es verdad que se aprende muchísimo. Cuando en el momento en el que uno va a hacer una narración más profesional, es decir, no es solo hablar, sino profesional, uno mira, pues, el eco, que el ordenador no esté muy cerca porque el ventilador no moleste el micrófono, luego limpiar los silencios, es un proceso del que se aprende muchísimo. Ojalá algún día yo pueda hacer un audiolibro también. Bueno, de hecho, que quede constancia que antes de ir al primer día, te pedí consejo. O sea, que quede aquí constancia abiertamente que te envío un WhatsApp en plan, Maglor, tengo que ir a hacer la prueba del audiolibro. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué me aconsejas? Estaba, se le notaba nerviosete, es normal. Yo lo estaría también, a pesar de que he hecho grabaciones, narraciones y demás, lo estaría. Porque ya estamos hablando de algo muy, muy profesional, algo que se va a vender, algo que, bueno, y además, sobre todo, bueno, había gente que me decía, oye, ¿vas a narrar el libro de Kai? Creo que en un Twitter lo, oye, ¿podrías hacer la narración del libro de Kai? Y sin embargo, yo lo dije, o sea, lo dije, y esto es de verdad, o sea, nadie lo va a narrar mejor que el propio autor. Nadie le va a poner el alma de la manera que lo va a hacer el propio autor. Nadie va a pronunciar los nombres mejor que el propio autor. Es decir, que, y además hay muchísima gente que le apetecía que Kai narrara su libro. Y oye, a mí me sorprendió, o sea, me fue una noticia bestial el hecho de que narres tu propio audiolibro. Sí. Yo conozco un caso... Se ve que es algo... Sí, sí, perdona, a mí, sí, sigue. No, se ve que es algo que últimamente se está empezando a hacer, que los propios autores narren sus propios libros. Yo conocí el caso de Carlos Ruiz Zafón, que narró los libros del nombre del... ¿El nombre del viento? No, este es el nombre de la sombra del viento. Y me parece que es fantástico que el propio escritor narre su propio libro. Independientemente de que sea profesional del doblaje o no, mientras sea una lectura agradable, yo creo que es el mejor narrador que puede tener. Dicho esto, vamos a poner un poquito para que conozcáis El demonio de Arbenios, os voy a leer la sinopsis. ¿Te parece bien, Kai? Sí, me parece bien. Voy a sostener el libro así, para que la gente se motive mientras lo lees. Ahí está, ahí está. Lo voy a poner en audio, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis. Kai es un antiguo soldado de élite que reside en Arbenios, capital del reino de Lénoda, cuya monótona vida se sustenta en tres pilares. Un trabajo en la guardia del noble señor Narengual, la compañía de su leal grupo de amigos y las furtivas visitas de su amante secreta. Por desgracia, durante un caluroso día de verano, tendrá lugar un ataque inesperado que dará un giro a su vida. Condenado por la misma sociedad a la que había defendido durante años, Kai se verá arrastrado por un torbellino de emociones y violencia que lo llevarán por el oscuro camino de la venganza. Bien, pues hecha la presentación de la sinopsis, deciros que si vais a buscar... Mantén el libro ahí, Kai, porque si vais a buscar el libro, obviamente no vais a ir a la librería a decir «Dame el libro de Kai». Tenéis que decir «Dadme el libro de Bernard Torelló». Esto fue un cambio que hiciste... Ahí está, Bernard Torelló. Es un cambio que hiciste hace un año, ¿puede ser? O hace algo más, año y medio... En Twitter, en las redes sociales... En redes, sí. Hiciste ese cambio que yo he implementado en mis redes sociales hace un par de semanas. Ah, ¿sí? Ah, no sabía. Sigo llamándome Maglor, pero ahora también me llamo públicamente Dani Abades, que es mi nombre, ¿de acuerdo? Dani Abades. ¿Cómo ese cambio... No sé si lo hiciste ya pensando en el vídeo... Perdón, en el libro, o si estabas pensando en algo más, en proyectar algo más que una imagen de youtuber Kai, sino como algo más personal? No sé, cuéntanos. Totalmente. Lo hice exclusivamente por el libro. Siempre había mantenido mi nombre real en secreto, digamos, porque para mí YouTube era YouTube, trabajo, y no quería que mi vida privada se viera afectada, a pesar de que a veces vas por la calle y te reconocen. Eso es algo inevitable a la que empiezas a salir en tus vídeos. Pero no quería que la gente buscara información sobre mí, que se supieran cosas sobre mí, porque yo... Pues era mi vida privada. Pero claro, en el momento en que supe definitivamente que se iba a publicar el libro, decidí cambiar mi nombre en redes. Incluso lo pensé en el canal, pero ya habría sido un golpe demasiado radical, quizá. Pero como mínimo en redes, para que así cuando la... En el momento en que se publicase el libro, pues cuando la gente viera mi nombre, Bernard Torrello, pues que no se sorprendieran tanto. Que ya no fuera tan distinto a Kai 47, sino que fuera como su hermano, un siames, digamos. Para que lo relacionaran más con la figura de Kai. A ver, yo creo que además te puede venir... O sea, no solo por el libro, hubo alguien que me aconsejó una vez el personalizar mucho. Es decir, el más que caricaturizar o convertir en un personaje a un youtuber, el ir un pelín más allá y el que ese youtuber pues tenga un nombre, que tenga una imagen. Es decir, salir en cámara, el participar en redes, contestar... Cuanto más humano haces a la persona que está ahí, la gente más conecta, mejor conecta con la gente. Entonces, ese cambio que tú hiciste, a mí me pareció primero valiente, porque entiendo que lo que más miedo nos da a todos es la privacidad, que nuestra privacidad se vea comprometida. Y me pareció que fue un cambio estratégico bastante interesante. No sé si notaste pérdida de gente en las redes o fue un cambio que se ha aceptado bien. Quiero decir, porque la gente no te encontrase o... Creo que sinceramente no influyó en nada, pero tampoco soy un adicto a mirar las estadísticas continuamente. Quiero decir, es que para nada. Si me quieren seguir, que me sigan. Y si no, pues mala suerte. Simplemente pensé que era lo mejor para la publicación del libro y en consecuencia tiré para adelante. Porque para mí lo más importante no es el canal, no es ni siquiera mi vida, es el libro, o sea, para mí es el libro y por tanto, si esto beneficia el libro, adelante. Aunque perjudique el canal un poco, digamos. Pero no creo que perjudicara, ¿eh? Creo que sigue todo igual. Pero vaya, no tengo confirmación estadística. Dices, para ti lo más importante es el libro. Precisamente creo que el futuro que tú ves en tu vida profesional ahora mismo, porque esto es una cosa que llevo como tres meses insistiendo y llevándolo por bandera. Somos youtubers, es nuestra profesión. Nos dedicamos a ello de manera profesional, pese a que muchos medios, pues, intentan como que lapidar un poco esto. ¿Tú cómo te ves a un futuro? ¿Qué es eso que a ti te gustaría? Eso es. ¿Ser escritor? A ver, sí. Continuar. Desde hace años, yo me metí en YouTube, sinceramente, al principio porque me aburría, porque estaba en la universidad y tenía tiempo. Y dije, y veía un youtuber que jugaba mucho a Battlefield y se ganaba la vida jugando a Battlefield. Y yo jugaba mucho a Battlefield, era un juego que me gustaba, y dije en plan, si este tío lo hace, ¿por qué yo no? Y me puse a grabar Battlefield. Y eso fue el inicio del canal, porque tenía tiempo y las horas que dedicaba jugando, pues las subía, ya está, fácil. Más tarde, no llevaba aún un año, cuando me enteré de que, bueno, seguía Auronplay en ese momento, y me enteré de que le habían publicado un libro, hace muchos años, estamos hablando de 2016 o así, le habían publicado un vídeo, hay un libro en 2015 o 2014, simplemente porque tenía el canal de YouTube, porque Auronplay no es un tío que se ponga a escribir, tendrá muchas cosas buenas, pero eso no creo que sea una de ellas. Y entonces pensé, hostia, si le han publicado un libro, simplemente porque tiene un canal grande, pues este puede ser mi futuro. Yo siempre había querido ser escritor desde que tenía, desde 2008, que tenía 14 años, que fue cuando empecé a escribir. Y dije, quizá, una manera de hacerse ver, de obtener visibilidad, es con el canal. Y entonces fue cuando empecé más a centrarme en el canal seriamente, con el objetivo de que en un futuro pudiera ayudarme a publicar un libro. Y ha llegado ese momento. En un futuro, o sea, nosotros somos youtubers, pero no podremos vivir eternamente de YouTube. Habrá un momento que se acabará, o que se nos acabarán los temas, o que simplemente nos cansaremos, porque es una profesión agotadora. a mí lo que realmente, bueno, lo que yo hago me encanta en YouTube, pero lo que realmente quiero es escribir. Escribir, o sea, vivir de escritura, de mis libros. Ser un escritor profesional en el sentido de la palabra, de que vives de eso. Te dedicas exclusivamente a eso. Es una meta muy difícil, pero bueno, por todo se empieza. No sé si en el futuro podrá ser así o no, pero bueno, ya te digo, mi idea es seguir escribiendo todo lo posible. Bueno, ¿has empezado ya alguna nueva historia? Si es que se puede decir. Y sobre todo, ¿estará dentro del universo que ya estás creando? Esto, esto, mira, la pregunta, sin duda alguna, bueno, aparte de si el libro se publicará en Latinoamérica, la pregunta que más he recibido sobre el libro es si tendrá una continuación, si tendrá una secuela, si habrá más, o si es autoconclusivo y empieza y acaba. Nunca hasta ahora he querido responder a esa pregunta porque tengo miedo, en plan, que si dices una cosa, sea la que sea, igual a la gente la desmotivas. Si dices que sí, que habrá continuación, igual la gente dice en plan, ah, entonces ya no me gusta, ¿sabes? Porque yo quiero que un libro empiece y acabe. Y si dices que no, igual es al revés. La gente ya te dice, ah, es que ahora ya no me gusta porque a mí me gusta un universo gigante tipo Tolkien o Martin o uno de estos. así que creo que lo sabréis cuando acabe el libro. Se nota bastante que Kai ha leído mucho de la Tierra Media, es un elfo. Te dice que sí y que no a la misma vez. Sí, como le dice Frodo a Kildor Inglorion. Exactamente. Bueno, en el caso de que lo hicieras, entiendo, entiendo que... Pero un inciso, o sea, si no hay continuaciones de este libro, no quiere decir que yo no escriba más, al contrario, estoy diciendo escribiré de otras, podría escribir de otras cosas sin ningún problema, o sea... Claro, yo mi pregunta es, independientemente de que continúe o no, puede ser un libro autoconclusivo, pero por ejemplo, entiendo que para esto, bueno, ya hace unos días subiste un vídeo, hay un mapa. En el momento en el que hay un mapa, tenemos ya un reino, unas vidas que poquito a poco van surgiendo. Enséñanos ese mapa, Kai, ese pedazo de mapa chulísimo, que es una pasada, es una pasada. Es increíble, sí, 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 es increíble. Está guapísimo. Viene, ¿cómo es el formato, Kai? Dale la vuelta, porque yo lo he visto en el vídeo. Ay, mira, mira, es que es como un papiro, o sea, es la sensación de papiro. Es un DIN A4, es una hoja de DIN A4, más o menos, de tamaño, ¿eh? ¿Cómo podemos hacernos con ese mapa, Kai? Hay que conseguirlo, o sea, la única manera es comprando el ejemplar en el corte inglés y asegurándote de que viene con el mapa, porque hay ejemplares del corte inglés, o sea, no todos los ejemplares del corte inglés tienen el mapa este porque es limitado. Entonces, habrá ejemplares del corte inglés que sí que tienen el mapa y que no. Así que tendrías que ir físicamente a un corte inglés, porque... Es lo que haré yo, es lo que haré yo, porque la página web no está. En la página web creo que está agotado y entonces preguntar si tienen, o sea, si tienen el libro y si lo tienen, si lo tienen con el mapa. Esa es la única manera. Pero bueno, tengo que decir que el mapa también está dentro del libro, es decir, está dentro del libro, solo que evidentemente, pues el libro es más pequeño que el mapa, así que es mucho más pequeño en el libro y además no viene a color, viene en blanco y negro, pero bueno, simplemente si compras esta edición limitada, pues bueno, tendrás este mapa de tipo póster, pero el mapa en sí lo podrás disfrutar igualmente en el interior del libro, compres el ejemplar que compres donde sea. Sí, al estilo que vienen los mapas en todos los libros, de literatura fantástica. ¿Es el único mapa que tendremos en el libro? No, habrá otro, hay dos mapas. Hay dos mapas. Hay dos mapas, pero solo uno, solo el del reino, solo este, el de Lenoda, es el que se puede comprar, o sea, se puede obtener por separado. Y en el caso de que, en el caso de que, ya digo, no tiene por qué haber una continuación, pero habiendo ese mapa, en el que ya hay vidas, ya hay ciudades, es lógico pensar que podría haber otras historias. Esto no tiene que confirmarse, es decir, no se confirmaría, no tiene por qué. Podría, podría haber, podría haber. Y si no es ahora, a lo mejor las podría haber dentro de 20 años, si me hago, o sea, si sigo escribiendo. Quiero decir, yo antes me he preguntado si tengo ideas, tengo muchas, tengo ideas que no son de este libro. De hecho, yo empecé, o sea, a lo largo de mi vida, he escrito dos libros distintos. Uno es este, que finalmente ve la luz, pero empecé en 2011. El otro es el que empecé en 2008, y no está para nada relacionado, o sea, es fantasía, pero otro universo, otro mundo, que también me gustaría, pues bueno, retomarlo, reescribirlo, rehacerlo, llámalo como quieras, en algún momento. Vale. Bueno, no te voy a insistir más. Me va a costar, me va a costar sacarle info, info a Kari. Es normal, es normal. Éxito de ventas, ya lo es. Es decir, todavía no ha salido, pero a lo largo de estos meses, hemos visto que se ha, bueno, hace unos días hemos visto que volvía a estar en el puesto número uno de literatura fantástica más vendido en Amazon. Estas navidades, lo fue en preventa, estamos hablando de en preventa. Es decir, que el hype está ahí. El éxito de ventas, de momento, todo pinta muy, muy, muy bien. ¿Cuál es tu mayor miedo ahora, Kai? Porque te vemos, sabemos, los que estamos alrededor tuya, tus amigos, tus compañeros que hablamos contigo, sabemos que estás tranquilo, pero al mismo tiempo, hombre, es que es un paso importantísimo. Tengo que decir que quizá incluso más destacable es que no solo fuera el primero en fantasía de Amazon, sino que estuviera dentro del top 100 de los libros más vendidos de cualquier género, de cualquier tipo, de en toda España, dentro de Amazon. Eso que lo conseguimos la semana pasada, pues fue impresionante. En Navidad no llegamos a eso, me quedé como al 120 o una cosa así, pero no llegué a estar dentro de los 100 primeros y la semana pasada llegamos a ser el 40. Me parece un logro increíble y nada, se lo debo todo a la gente, a la gente que confía ciegamente en mí y espero no decepcionarles. Mi mayor decep... o sea, mi mayor miedo no es no llegar a ciertas ventas o no tener ciertos resultados, sino que la gente que confía en mí, mis seguidores más fieles, digamos, que a esta gente el libro les decepcione o que no cumple con las expectativas que esta gente ha puesto sobre la historia en todos los sentidos, a nivel argumental, a nivel de caracterización de personajes, a nivel de creación del lore, del universo, en todos los sentidos. Mi mayor preocupación es decepcionarles, pero tengo que decir que creo que no va a decepcionar. O sea, cuando estaba grabando el audiolibro, que claro, al grabar el audiolibro es como releerte el libro una vez más porque al final lo tienes que leer todo. En diciembre tenía, en diciembre que no había grabado aún el audiolibro, tenía ese miedo porque quizá hacía más tiempo que no lo releía el libro, pero cuando lo volví a releer todo, mientras que grababa el audiolibro, pensé, es que no creo que decepciona, es que me encanta. Vamos, que tengo que decir yo que soy el autor, pero me encanta el libro y creo que a los que son seguidores míos no les voy a decepcionar. A gente que no me conozca o random de la crítica que no tiene nada, no está para nada relacionada con mi canal, a esa gente, pues a lo mejor sí que no les gusta tanto. Pero a mis seguidores creo que les va a encantar. Claro, es que tú sabes muy bien a qué público ha dirigido tu libro. Es decir, entonces, incluso es posible que el perejuicio de ser youtuber ya esté en algún crítico, así tiene que criticarlo. Pero eso, es decir, esa lacra la tenemos desde hace muchos años los que nos hemos metido en esto e independientemente de la calidad del libro, luego, eso está ahí. Pero, como digo, tú sabes bien a qué público va dirigido el libro y hay gente que está apostando en ti. Sí, preguntarte cómo ha sido este proceso porque yo, o sea, yo recuerdo el primer vídeo que vi tuyo, estamos hablando de igual el mes, pero agosto de 2016, primera, segunda, tercera, primera, segunda y tercera parte de la historia de la Tierra Media. Bueno, creo que no era agosto, era julio, pero bueno, la has clavado mucho, la has clavado mucho. es que es el mes en el que nació mi hija y yo estaba, y yo, entonces, yo estaba... Estabas dándole biberones mientras veías la Tierra Media. Acababa de relever el Silmarillion y no quería y necesitaba más y caí en el vídeo, en el canal de Kai. A partir de ahí, hiciste una serie de directos muy esporádicos a los meses. Estamos hablando de octubre, creo que en diciembre fue el directo más así, más... Enero, enero creo que fue. Enero 2017, pero sí, estás clavando bastante. Sí, es que me acuerdo porque yo estaba ahí, estoy de los seguidores, yo me acuerdo cuando llegaste a los 20.000, cosas así, muy pequeñitas, o sea, cifras muy pequeñas. Al poco, había gente que ya te preguntaba, como hay gente que me pregunta a mí, ¿escribirás algún libro? ¿Escribirías algún libro? Y tú ya empezaste con esto, es decir, pues hay alguna idea, me gustaría, pero claro, casi que no te lo crees porque como estás empezando es como... pero la esperanza, la esperanza está ahí. ¿Cómo ha sido este proceso? Nosotros, ya te digo, los que estamos ahí contigo que hemos... lo hemos visto un poquito desde la ventana cerquita a lo que tú nos has ido contando, sabemos que ha sido un proceso larguísimo y que ha tenido sus altibajos. Cuéntanos un poco, Gai, cómo ha sido esto. A ver, es que... me puedo enrollar mucho, si ves que hablo demasiado me cortas o me dices que me apresure. No te preocupes, quien está viendo este vídeo son gente que te aprecia muchísimo, entonces siempre dice cuantos más nos des, mejor. Ya. Bueno, a ver, sí que es verdad que desde el momento en que comprendí que... Bueno, lo que he comentado antes, que había visto que Auronplay había publicado un libro gracias a su canal y tal, en ese momento pensé sería genial que sin necesidad de yo spamearlo en mis vídeos, poco a poco se introdujera en la mente de mis suscriptores que yo algún día quiero publicar un libro para que así en el momento de anunciarlo no sorprenda la gente no se eche para atrás sino al contrario, que ya lo estén esperando. Y es que recuerdo estar en el Erasmus todo eso, en Inglaterra que estaba solo y abandonado en un cuchitril donde vivía y recuerdo pensar es que es imposible, eso es muy difícil, o sea, ¿cómo voy a conseguir eso? pero lo conseguí la verdad no sé cómo es que es increíble no sé cómo lo hice no podría repetirlo si lo intentara. Es que esto, o sea, hiciste un Bilbo Bolsón un Bilbo Bolsón esto lo he comentado muchas veces con amigos y demás un Bilbo Bolsón es hacer un viaje de ida y vuelta súper largo en el que estás muy lejos en este caso allí en Inglaterra que recuerdo tus vídeos hacías directos allí en una habitación y ahí en ese momento en el que todo te va estás lejos de tu casa en el que las cosas no te van tan bien como quisiera o incluso estás pasándolo mal es en ese momento en el que no crees en nada es decir, no crees que vaya a suceder nada bueno no ves un futuro lo ves todo muy oscuro y es un Bilbo Bolsón porque vuelves nuevo vuelves con una persona distinta muy cambiado sí, sí, sí porque la experiencia te ha engrandecido te ha enriquecido muchísimo pero estamos aquí a 23 de marzo de 2021 y se ha producido sé que o sea a ver el proceso porque te iba a preguntar por el proceso de publicación el proceso de escritura esto es una cosa que me llama la atención lo tenías ya bastante avanzado ha empezado ya con el canal cómo ha sido cómo te has organizado has tenido tus momentos de altibajos a la hora de escribir decir no me inspiro o tenías la idea ya clara desde el principio hasta el final de cómo iba a ser la historia mira como he dicho antes yo en mi vida había escrito dos libros vale que siempre o sea he escrito durante muchos años de 2008 a ahora no sé cuántos años son 15 o los que sean y siempre solo he escrito dos libros porque siempre estoy reescribiendo siempre estoy reescribiendo las mismas dos historias porque son dos historias que me gustan y que me gustan los universos pero cada ciertos años digo en plan está mal esto está mal esto está mal esto está mal tengo que cambiarlo lo reescribo y empiezo de cero en este sentido soy rollo Tolkien que el Silmarillion pues estaba ahí dándole 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 reescribiendo reescribiendo vale entonces concretamente este libro el demonio de Arbenios aunque en ese momento no tenía el título pensado lo empecé a pensar en 2011 se publica en 2021 10 años después entonces en 2011 el primero de los libros que yo escribí que es el de 2008 se parecía mucho el señor de los anillos en cuanto al universo la trama no tenía nada que ver no había anillos de poder ni Silmarils ni nada pero había orcos elfos enanos dragones algo que parecían los balrocks y yo dije no puede ser no puede ser porque me estoy copiando de Tolkien y esto no puede ser evidentemente la influencia de Tolkien es en mi caso la mayor y entonces dije a mí me gusta la fantasía pero tiene que ser algo muy diferente porque si no o sea es que yo mismo me doy cuenta que me estoy copiando en este sentido de sus razas y sus ideas incluso de los nombres en Sindarin y tal y entonces cambié radicalmente y en 2011 empecé lo que sería el demonio de Arbenios en una historia o sea en un mundo de fantasía pero donde no hay ninguna raza extraña ¿vale? hay humanos y respecto a si hay magia o no pues bueno mañana lo sabréis pero bueno hay humanos no hay orcos no hay elfos es muy distinto y entonces la idea surgió entonces en 2011 intentando hacer algo distinto a Tolkien el argumento no lo pensé hasta 2013 estuve dos años pues bueno apuntando ideas pensando nombres muy light todo porque estaba aún trabajando en el otro libro pero en 2013 dejé el anterior y me puse con este y en 2013 lo escribí entero y constaba de 330 páginas más o menos del doble de largo el doble de largo que de lo que es ahora ¿vale? era muy largo porque ahora ahora publicado tiene unas 300 páginas pero publicado ahora tiene 300 páginas publicadas sí literalmente en Word el Word es diferente eso es en Word a mí me fueron 150 o sea la mitad claro es decir si el otro libro eran 330 al Word pues serían 660 en libro publicado ¿vale? entonces esto lo escribí en 2013 en 2014 y 2015 no en 2014 decidí reescribirlo entero que es lo que me pasa que en 2014 había pasado un año y dije esto está mal esto está mal esto está mal reescribirlo entero y entonces hice la que ya sería la versión muy cercana de lo que es ahora El demonio de Arbenios ya se llamaba El demonio de Arbenios y tenía 150 páginas también a Word que más o menos pues es lo mismo que este y para mí ese libro ya era perfecto el de 2014 la versión del demonio de Arbenios de 2014 luego pues bueno pasaron los años estuve reescribiendo el libro anterior luego me hice el canal de YouTube en 2016 cuando te haces el canal de YouTube no tienes tiempo para nada más y más si estás currando o estudiando yo en mi caso en este momento estaba estudiando luego currando al final lo dejé todo en 2017 en septiembre de 2017 lo dejé y me dediqué por entero a YouTube todo el tiempo que yo antes dedicaba a escribir lo dedicaba ahora a preparar los vídeos a escribir los guiones que bueno no es lo mismo pero no es no es muy diferente tampoco o sea es similar porque tienes que organizar una historia más que nada claro y entonces en abril creo que fue o marzo de 2018 cuando llevaba medio año más o menos ya viviendo o sea dedicado 100% a YouTube sin otras distracciones recuerdo estar un día en el bar con un amigo mío uno de mis mejores amigos y no recuerdo cómo no sé de cerveza en cerveza salió la él me dijo que estaba bueno que había intentado escribir un libro y yo le dije no me lo creo tío si yo también y este chaval pues bueno es programador no tiene quizá tanto tiempo pero bueno también le gusta mucho leer y tal y entonces dije bueno y él me dijo algo así como con la cantidad de suscriptores que tienes estoy seguro de que alguien se compraría un libro si tú lo publicaras y yo le dije pero es que ¿quién me lo va a publicar? y él me dijo si no lo puedes publicar no te preocupes autopúblicalo o algo así y entonces la idea de autopublicarme nunca me gustó del todo porque es como hacerlo todo tú y de este mundillo de la editorial o sea de ediciones no tengo ni idea y me vería muy perdido pero plantó en mí como el germen de decir en plan y si la historia de 2014 que me encantaba no está tan bien en realidad ¿sabes? y si habría que cambiar algo eso ya era algo que había surgido en el Erasmus en 2016 ya estaba recuerdo estar en clase ahí en clases inglesas estudiando estadística y ir apuntándome cosas en plan de la versión de 2014 esto a lo mejor lo cambiaría esto también pero va no lo hagas ahora ¿sabes? porque ahora no te va a leer nadie ya lo harás cuando tengas dos millones de subs si llegas y entonces en 2018 realmente pues como ya tenía un poco más de tiempo dije en plan voy a intentarlo y entonces empecé a escribir escribí la mitad del libro entre abril y julio de 2018 y entonces en agosto hice un parón porque quería empezar a preparar los vídeos de Juego de Tronos de 2019 para la última temporada porque esa locura esa locura de 50 vídeos había que empezar a prepararlos antes y era algo que yo sabía que eso me iba a funcionar sabía que los vídeos me iban a funcionar que iban a tener éxito el libro no lo sabía así que le di prioridad a los vídeos paré con el libro y estuve de agosto a noviembre sin escribir porque luego de preparar estos vídeos empecé a hacer los de Harry Potter porque en noviembre salió la peli la peli de Harry Potter de Animales Fantásticos 2 me pareció horrible me desmotivé un montón con el canal y con mi vida y dije voy a acabar el libro y entonces dediqué todo diciembre en mediados de noviembre y todo diciembre terminé la otra mitad del libro escribo muy rápido la verdad y entonces tenía ya el libro terminado y lo terminé la primera semana de enero de 2019 y entonces hablé con Minotauro les envié un correo ya les había enviado un correo antes en noviembre o así previendo que pronto acabaría el libro y les había dicho bueno preguntando más que nada cuál era el proceso si aceptaban manuscritos si no porque podía ser el caso de que ni siquiera aceptasen manuscritos es decir que tú quisieras tener la oportunidad de que se leyeran tu libro pero que ellos pues por la razón que sea no acepten manuscritos pero me dijeron que sí que sí que aceptaban manuscritos y que se lo enviara en cuanto lo acabara porque en ese momento no había acabado hemos dicho enero de 2019 o sea estamos en marzo de 2021 marzo de 2021 entonces en la segunda semana de enero de 2019 llevé mi libro al registro de propiedad intelectual que eso sirve para que nadie te pueda copiar el libro es decir si yo te digo Maglor estoy escribiendo otro libro léetelo y que me a ver qué opinas si no lo tengo en el registro tú puedes decir ah este libro es mío ¿por qué? pues porque no está en el registro si lo registras tú ese libro es tuyo no mío aunque aunque yo tenga mil libretas ahí apuntando nombres y historias ¿no? si quien lo registra primero es es de él ¿no? evidentemente por eso pues hay que ir con cuidado a la hora de a ver a quien le enseñas el libro entonces lo llevé al registro y una vez en el registro se lo envié a mi nota oro entonces minotauro ahí empezaron ahí empezaron los problemas porque minotauro me dijo en dos meses más o menos aproximadamente te diremos si sí o si no y yo vale perfecto estoy dos meses esperando que dos meses después de esperar 15 años dos meses no me parece tanto y si es que sí perfecto si es que no voy a hablar con otras editoriales que ya tenía alguna editorial en mente también de este tipo de fantasía claro que pasó minotauro es claro es la editorial de Tolkien entonces entre otras cosas te hacía especial ilusión que lo publicara minotauro más que nada porque durante muchos años de mi vida pues todos los libros de Tolkien pues claro los tenía en la estantería y veía ahí la M de minotauro M y luego pues las ediciones tendrán sus pormenores pero a ver siempre me había hecho mucha ilusión y al final pues en España es de las editoriales más potentes sí a nivel de de este género y entonces pasaron dos meses les escribí yo o me escribieron ellos no me acuerdo y me dijeron que aún no habían podido valorar el libro que tardarían otro mes entonces pasó otro mes que ya estamos en marzo y o me escribieron ellos o les pregunté yo y tampoco lo habían valorado pasaron llegaron a pasar hasta cinco meses ¿vale? estábamos ya en mayo o junio no me acuerdo y les envío un correo en plan chicos ¿qué está aquí pasando? ¿alguna cosa? y no me respondieron y ya me quedé en plan ¿pero esto qué es? y bueno entonces sucedió que un amigo el amigo de un amigo o sea la madre del amigo de un amigo tiene una editorial aquí en Barcelona y el amigo del amigo se puso en contacto conmigo en junio o julio de 2019 no lo recuerdo diciéndome que bueno que creía que mi libro podía tener mucho potencial con mis suscriptores y que hablásemos quedábamos un día para hablar y entonces me dijo o sea parecía que lo podía publicar con ellos pero había algo que no me acabo de convencer que es que la editorial es una editorial pequeña que no publica fantasía publica más de poemas y esta clase de cosas y entonces teníamos que hacer como una marca aparte de la editorial tenía que invertir yo mi dinero si quería que el libro funcionara teníamos que ir nosotros en coche por toda España para repartir los ejemplares o sea ya era un rollo de yo en plan donde me estoy metiendo es casi autopublicación porque la autopublicación es bastante parecida en ese sentido te preocupas en distribuir el libro sí entonces hice un directo en Twitch creo que fue en julio de 2019 y donde dije que parecía posible que se publicara el libro pero sin entrar en detalles y al cabo de unos dos días o así mi notauro me respondió el correo que hacía un mes que no me decían diciéndome que se les había ahí no me acuerdo que se les había pasado que se les había pasado al eso al correo de spam o no me acuerdo pero que bueno que ya habían podido valorar el libro y que si podía quedar con ellos un día entonces un recetito de esperanza sí entonces fui a hablar con ellos y bueno me dijeron que les había gustado el libro que creían que se podía publicar con ellos pero que cambiarían algunas cosas que de lo que cambiarían no me obligaban a nada ¿vale? pero que bueno que había algunas cosas que deberían cambiarse sugerencias sí y lo que me dijeron no me pareció mal o sea realmente eran cosas que tenían coherencia que tenían lógica entonces les dije que vale con el amigo del amigo pues le dije que no que lo sentía mucho pero que ya me iba con mi notauro y en todo agosto de 2019 estuve por entero todo el agosto el mes de agosto tocando el libro o sea tocando mil cosas mil cosas sobre todo lo que hice fue como expandir más el mundo quizá en la primera versión el mundo se quedaba corto quizá por miedo a decir demasiado o a comprometerme demasiado en cosas que bueno pues no sabía si si tenía mucho sentido y tal pero ahí ya pues le metí mano a todo fue la confianza de decir esto puede tirar para adelante y y te vino la inspiración de decir esto venga aquí vamos a tocar ya con con todo con todo bueno me hice una lista de todo lo que me había dicho Minotauro todas las cosas que tenía que tocar y y bueno pues cada día me levantaba y empezaba a tocar a ver este punto de aquí como puedo cambiar yo que sé que este personaje sea un poco mejor un poco peor o sea más traicionero o lo que sea es que sinceramente me acuerdo poco pero yo tenía mi lista y cada día pues iba tocando a ver entonces en septiembre se lo envié y aquí ya se pierde un poco el me volví a reunir con ellos creo que fue en octubre o noviembre y me dijeron me dijeron un listado de cosas para volver a cambiar es decir los últimos cambios digamos también me parecieron buenos cambios creo que hubo una cosa si hubo una cosa que dije que no lo cambiaba pero solo hubo una todo el resto de cosas les dije que sí en otra entrevista dentro de unos meses ya te diré que fue sí porque no podemos hacer spoilers todavía claro entiendo que es que claro te viene una editorial como Minotauro con los años de experiencia que tiene y te dice mira este detalle igual de esta manera esto de aquí esto de aquí obviamente obviamente quién le dice que no si saben que te lo están diciendo con la intención de decir oye pues esto puede estos pequeños detalles pueden dar un giro importante en principio claro es que a mí no me parecieron mal o sea me parecieron comentarios razonables cambios que sí que podían mejorar el libro digamos excepto este concreto que les dije que no que por ahí no pasaba porque me parecía que si cambiaba eso se rompía un poco el espíritu del libro era un cambio que me parecía bastante grande pero bueno el resto de cosas sí entonces creo que fue en noviembre de 2019 cambié todo lo que faltaba ya prácticamente lo que hay ahora es eso es lo que cambié en noviembre de 2019 y entonces pues bueno empezaron a retrasarse las cosas primero porque yo no había firmado ningún contrato no sabía yo no sabía cuándo se iba a publicar el libro a todo esto no podía decir nada tampoco en el canal me moría de ganas de decírselo a la gente al canal y tal pero no podía decir nada porque si lo dices muy pronto pues igual para cuando se publique ya no hay hype como la serie del señor de los anillos por ejemplo como lo digas en voz alta se fastidia eso es eso suele ser la ley de Murphy mejor no decirlo entonces y bueno y luego de esto en marzo estalló el sí entonces todo lo que se estaba retrasando esto hizo que aún se retrasara más porque claro las oficinas de planeta pues se cerraron bueno pues bueno inevitable como tantas otras cosas que se retrasaron y fue en junio o julio de 2020 cuando finalmente me enviaron el contrato entonces se envió el contrato y y en y en septiembre en septiembre fue o sea en julio que ya se había firmado el contrato agosto bajo agosto ya de vacaciones y en septiembre fue cuando empezamos a tocar las cosas de verdad para la publicación es decir cuál era la sinopsis cómo sería la portada diferentes tipos de bueno la portada pues yo dije más o menos como me la imaginaba me pasaron un esbozo y yo dije cambiar esto cambiar esto no sé qué por aquí por allá dar ideas creo que tampoco fui muy exigente o sea creo que di bastante libertad la sinopsis la hice yo a pesar de que nunca había hecho sinopsis pero bueno más o menos intenté de libros que tenía por ahí intentar no sé coger ideas qué más no sé la foto la dedicatoria de la postal eso va a venir el libro cuéntanos eso lo he visto en un vídeo que comentaste que que vendrían todos esto es correcto todos los ejemplares vienen con una postal dedicada firmada de tu puño y letra sí 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 no quiero enfocarlo mucho para que no se lea lo que hay no te preocupes el contraluz no se ve muy bien lo que pone pero ahí está es una postal que viene en todos los ejemplares absolutamente todos así que tú sabes que yo valoro yo valoro muchísimo que lo hayas hecho pero a mí me da igual el día que yo te vea me lo firmas tú o sea sí sí por supuesto no te preocupes porque espero espero que nos veamos después de que pase todo esto a ver reunión youtubers o sea a ver deberíamos sí 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 cuando pase bien el proceso estamos hablando de este año el año que viene esperemos y ya nada más pues esos meses de septiembre a noviembre tocando cosillas y creo que fue en noviembre o en diciembre a finales de noviembre creo que fue que me dijeron mira vamos a public vamos a anunciar el libro el día tal de diciembre te dejamos si quieres anunciarlo un día antes y ya fue cuando enseñé la portada enseñé solo la portada porque creo que no se podía decir nada más en ese momento después otro vídeo anuncié la sinopsis ya empezaron a salir en las páginas de Amazon y tal los enlaces de preventa luego empezó la locura la locura la locura y el cambio no hemos visto a Kai más feliz nunca o sea está el hombre cada vez que hablas con él está con una sonrisa porque es que lo que está viviendo ahora mismo es y además viviéndolo también es decir él hace el anuncio de que va a ver el libro ese libro tan esperado que mucha gente lleva preguntándole años que él lleva años queriendo publicar y de repente aparece aparece en Amazon hace rompeventas Kai se acuesta en las navidades pues henchido completamente súper contento porque todo va muy bien volvemos a marzo llegamos a este mes y todo va estupendamente empiezan las entrevistas empieza todo esa es la parte más bonita y ya cuando el libro esté en las librerías o sea fijaos este proceso yo quería que Kai nos lo contara porque sé que hay mucha gente que quiere publicar yo soy una de esas personas que algún día me gustaría fíjate eso que has dicho de el momento en el que YouTube pues veo que hay YouTubers que pueden o logran publicar la motivación aparece la motivación yo es al igual que tú yo empecé mi primer libro con 15 años o sea y ahí está están los apuntes están cientos de páginas escritas y el hecho de que te digan o ver que es tan sumamente difícil que ese libro llegue a algún lado va desmotivándote es decir al principio lo haces porque te gusta pero luego hay un momento en que dices esto dónde va esto dónde va si realmente no lo va a leer nadie o incluso desconfías de lo que tú escribes y dices estará bien estará mal pero esa motivación despierta despierta yo no lo he dicho pero en todas todas las versiones de el demonio de Arbenios y del otro libro las intenté publicar en todo mira recuerdo cuando intenté publicar seriamente el primer libro que que lo envié a nueve editoriales o sea no lo envié me puse en contacto con nueve editoriales tres no me respondieron el correo o sea era un correo preguntándoles si aceptaban manuscritos tres no me respondieron tres me dijeron que no aceptaban manuscritos si no eras alguien ya famoso y tres me dijeron que sí que aceptaban manuscritos pero que no sabían si me responderían Minotauro era una de estas era una de las que aceptaban manuscritos estamos hablando de 2012 entonces el primer libro que no es no es el demonio de Arbenios versión 1 sino que es el anterior el que se parecía mucho a Tolkien lo llegué a enviar a Minotauro en 2012 pero ya no me llegaron a decir nada realmente yo ahora lo leo y es un libro manco o sea tiene problemas muy graves pero bueno simplemente o sea el simple contacto de ponerte tú en contacto con ellos que tres no te respondan tres te digan que no y solo una tercera parte te digan que sí que adelante que les envíes el manuscrito creo que esto es un proceso que desmotiva absolutamente a cualquiera es decir yo en su día dije esto lo dejo porque me quita tiempo a pesar de que me encantaba escribir lo dejo el momento en el que ves que a través de es decir que empiezas a tener una base de personas que ya muestran un interés a partir de ahí empieza tu motivación a escribir y luego está el proceso largo que como te digo no te quería cortar nada porque quería que lo contaras que sé que hay mucha gente que se ve reflejada en este proceso es decir que el camino es largo y que obviamente ser ser youtuber te puede ayudar pero incluso aún así el proceso sigue siendo largo es decir que muchas veces pasa y bueno en el caso de Kai pues podía haber sido un no y el siguiente paso haber sido la autopublicación o haber tirado la editorial del amigo o simplemente haber dicho se queda en un cajón y ya está es que pueden ser mis cosas pero bueno no ha sido el caso no ha sido el caso por suerte no Kai si te parece a ver te quería preguntar vamos a voy a empezar a hacer algunas preguntas si me paso preguntando me das el me das una respuesta amable me dices ya lo veis a partir de mañana si no pues oye vale vale a ver sobre el personaje de Kai no te voy a preguntar es decir así a rasgos generales que nos puedes contar de Kai con tres palabras sé que la sinopsis nos dice que es un soldado de élite y porque la portada ya sabéis que a mi me gusta hacer análisis de series bueno pues he analizado la portada de Kai la he analizado y tenemos detalles es un soldado de élite con lo cual es posible que no sea joven que sí que tiene que tener algún tiempo o es que el tipo es un glorfin de la leche y ha aprendido ha aprendido rápido pero tiene que ser muy bueno cuando porta en algún momento de la historia dos armas además dos armas que se ve que las ha utilizado una lanza una lanza y una espada ¿qué nos puedes contar de Kai? a ver si no nos cuentas el nombre que sabemos que tiene una historia te salvo por ahí es un antiguo soldado de élite o sea ahora mismo no es soldado de élite ¿vale? esto es importante bueno es importante al final mañana lo veréis ¿no? en el capítulo 1 esto ya se ve pero pero bueno no es que sea ahora mismo soldado de élite sino que es antiguo ¿vale? y ahora mismo trabaja en la guardia todo esto es sinopsis ¿eh? todo esto ahora mismo trabaja en la guardia de un señor que se llama Narenwal y no sé qué más decirte ¿cómo? claro es que te iba a decir podemos compararlo con algún personaje pero es que compararlo las comparaciones suelen ser negativas pero yo por ejemplo igual me equivoco muchísimo pienso en un ser Barry Stan Selmy es decir un tipo no voy a decir mayor o menor o sea de mayor edad o menor en ar pero sí un tipo que se maneja muy bien con la espada que sirve a alguien y que está un poquito hastiado ¿no? porque se ve por el es decir está sumido en la monotonía del día a día en ese sentido sí pero bueno de hecho lo de la monotonía no sé si se dice exactamente de esta manera pero dice ah sí cuya monótona vida se sustenta muy bien ¿cómo lo sabe Maglor por Dios que está ahí metido en la sinopsis la he desarrollado como he podido la he analizado como he podido a ver sobre el tema de la edad te diré cogiendo tu mismo ejemplo que vale Barry Stan Selmy es un crack con 60 años y lo era pero vale pero el propio Barry Stan lo era con 12 o sea con 12 con 15 o algo así que fue nombrado caballero y miembro de la guardia real con 16 o algo así ya destacaba desde muy joven Jamie Lannister a pesar de que fue miembro de la guardia real porque a Eris quería tocarle un poco las pelotas a Tywin ya era un crack con 20 años Robert Baratheon se cargó a Rígar y tenía creo que literalmente 20 años o 21 en ese momento como netestar quiero decir creo que en estas épocas más medievales donde la esperanza de vida era mucho más corta se alcanzaba una madurez o se llegaba a una edad adulta mucho antes que ahora eso es lo que creo ¿vale? por eso como me has dicho antes en privado no es tacanoso el protagonista es joven es joven no voy a decir nada más lo hemos averiguado es joven es joven sobre el tema sobre el tema de las armas bueno sí lo puedo decir supongo que lo puedo decir sobre el tema de las armas yo dije concretamente que en una en una mano o sea que en la portada en una mano llevara lanza o espada y en la otra llevara escudo pero el diseñador de la portada puso lanza y espada al mismo tiempo o sea una en cada mano cosa que yo no había dicho pero como quedó muy bien no insistí en cambiarlo porque no sé encuentro que ya está bien creo que está muy bien pero yo concretamente mi indicación era en la mano derecha espada o lanza y en la mano izquierda un escudo y dije si lleva la lanza en la derecha pues que en la cintura lleve la espada en la vaina en la cadera izquierda pero esto fue lo que hizo el diseñador ¿vale? y luego también diré que sobre la espada di muchas indicaciones de cómo debía ser la longitud y el pomo bueno el pomo no se ve pero cómo debía ser la longitud sobre la lanza no hice ningún comentario la lanza es tal cual la hizo el diseñador y no me disgusta pero la lanza no tiene mis indicaciones digamos lo que tiene las indicaciones es la espada creo que he dicho bastante en otras palabras en otras palabras la espada tiene historia toma ya o sea que vamos aquí rascando vamos a rascando bueno 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 ya veremos ya veremos todo esto son suposiciones mías suposiciones mías estamos a un día a un día de la publicación entonces yo intento intento que cae nos nos levante aún más el hype con pequeñas dosis de lo que nos vamos a encontrar mañana te iba a preguntar una cosita más sobre la imagen que hay en la espalda que es chulísima obviamente pues a mí me inspira que estamos o sea el demonio de arbenios es que es el icono prácticamente es decir es como una una cabra con unos cuernos es un blason es un blason de una casa es un blason de una orden juramentada bueno yo lo que dije al diseñador es que tenía que ser el cráneo de un carnero vale y lo hizo así quedó muy bien no tenía nada que decir así que se quedó así yo concretamente mi indicación era el cráneo de un carnero es algo a ver esto a lo mejor se enfada la gente pero no sale en la novela es algo que yo sé pero que no llega a salir en la novela vale es el sí respondiendo a tu pregunta es un blason de algo de que no te lo puedo decir quizá mañana la gente pueda deducir de que es el blason pero en la novela no llega a decirse nunca porque y la gente se puede enfadar pero es que es verdad esto es como lo de cuando Rowling decía que no lo podía meter todo ¿sabes? en plan que había escrito pues yo que sé que para ella en su mente pues Dumbledore y Grindelwald siempre habían sido homosexuales pero no lo había puesto porque no había tenido cabida en la historia o que Nagini siempre había sido humana pero no lo había puesto porque no había tenido en la historia independientemente de esto estas dos afirmaciones hasta qué punto serán verdad o no pero bueno sí que es verdad que hay veces que tú sabes cosas que no puedes meter en la historia no por nada sino porque no tienes la ocasión no salen los personajes adecuados o el grupo concreto en el cual tal entonces es algo que yo sé pero que no llega a mencionarse pero bueno creo que es posible que la gente lo deduzca una vez se lea en el libro o que aparezca en otros libros bueno a ver podría ser a ver otra preguntita otra preguntita gracias al mapa veo que tenemos un reino el reino de 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 Lénoda de Lénoda la ciudad de Arbenios y toda la trama se va a centrar obviamente entiendo que en este en este reino tienes una idea clara de este universo o este mundo que has creado se está expandiendo poco a poco de momento sigue ahí hay más reinos hay más reinos y son mencionados en el libro bien aparecen personajes extranjeros de otros reinos o sea toda la acción sucede dentro de Lénoda evidentemente para mí eso que hace Martín por ponerte un ejemplo que a ti te guste de que pasan mil cosas desde el primer libro en Esos y no hay ningún mapa de Esos y los dozerraki o sea no lo soportaba nunca nunca llegué a soportarlo para mí no tiene sentido que haya un mapa y que en ese mapa no salga todo lo de la acción o en The Witcher por ejemplo pasan mil cosas en Nilfgaard y nunca en la vida hay un mapa de Nilfgaard eso yo no lo para mí no tiene sentido es decir siempre que yo haga libros o historias siempre si hay un mapa en el mapa estará todo lo que pasa por tanto todo sucede dentro de este mapa y hay muchas partes de este mapa el mapa es bastante grande hay muchas partes que bueno a lo mejor se mencionan o no pero no llegan a verse físicamente la acción no les lleva hasta ahí por ejemplo bueno un pequeño spoiler las Nardalas que son estas montañas de aquí se mencionan en un momento pero no llegan a ir nunca a las montañas a estas concretamente y de hecho si te fijas aquí pone Reino de Tardia aquel otro reino ¿vale? las montañas son la frontera de un reino con otro entonces hay más reinos y sí sé más o menos cómo están distribuidos cuáles hay al norte cuáles hay al sur y tal porque de hecho hay referencias a ello a lo largo de la historia pero no tengo yo un mapa hecho por mí donde donde esté todo situado lo tengo en la cabeza digamos vale porque en este sentido yo estoy muy de acuerdo contigo a mí me pasó cuando yo empecé a escribir que para organizarme pues como dijo o sea es que la frase de Tolkien es muy buena y muy apropiada todo empezó sabiamente con un mapa es que es así o sea una historia de fantasía para mí no se concibe ya sino un mapa donde proporciona una información mínima para que te sitúes es decir ayuda de una manera bestial al al lector y también al escritor porque bueno no sé si ha sido tu caso tú escribiste el mapa al principio o por lo menos hiciste un boceto para tener claro o o se fue desarrollando según iba la historia no hice mapa porque no sabía si se iba a publicar es decir hacer un mapa ya es siempre había hecho mapa tanto del el demonio de arvenios versión primera como de el libro el primer libro que hice pero cuando hice concretamente esta versión no tenía mapa ¿por qué? porque llevaba ya mucho tiempo escribiendo sobre este universo me lo conocía todo bastante bien y si se llegaba a publicar yo no sabía si iba a tener mapa no por nada sino pues no sé con quién no sé en primer lugar no sé si se va a publicar en segundo lugar no sé con quién en tercer lugar no sé si habrá presupuesto para hacer un mapa si lo tengo que autopublicar yo pues a lo mejor yo no paso de hacer yo un mapa cutre yo que yo no sé dibujar esto está curradísimo y no lo he hecho yo lo hizo una persona que realmente es un crack y hoy precisamente esta mañana he escrito un mensaje de nuevo agradeciéndole porque es que es una pasada entonces yo cuando empecé la última versión del demonio de Arbenios en 2018 no tenía ya no tenía el mapa porque entonces mi planteamiento fue escribir la historia es decir que la historia pueda entenderse sin mapa escribirla de tal modo que pueda entenderse todo sin necesidad de mapa y así la escribí entera y no fue hasta 2019 cuando ya con Minotauro las cosas estaban más avanzadas que yo les dije no no os he dado mapa porque no lo he hecho pero si queréis podemos hacer mapa porque evidentemente pues hay un reino hay una ciudad etcétera y me dijeron que por ello es perfecto entonces se tiró adelante la idea del mapa yo hice unos esbozos de los dos mapas que hay de más o menos cómo eran las cosas porque aunque no dibujara mapa evidentemente lo tenía todo bastante estructurado en la cabeza y simplemente comprobé que todas las distancias y todo concordara bastante y se hizo el mapa pero ya te digo no lo empecé o sea el libro sin mapa se podría entender perfectamente porque lo hice así le hice para que se entendiera sin mapa además no estamos hablando no estamos hablando por ejemplo pues la historia del Señor de los Anillos o las de George Martin en Canción de Ayer y Fuego estamos hablando de continentes es decir una cosa que es bestial y la trama pasa por mil sitios incluso el Hobbit por decir un libro tan pequeño el viaje es sumamente largo entonces bueno el viaje es muy importante es la parte más importante del libro claro claro entonces esto en este tipo de historias el mapa es para mí es imprescindible de hecho una de las cosas que a mí no me gustaba de Juego de Tronos esto tampoco lo he dicho nunca es exactamente lo que has dicho tú que había lugares que no estaban en los mapas es decir yo tardé años en poder organizarme y sobre todo hasta que apareció este hasta que no apareció este yo no entendí nada o sea yo entendía solo ponía ante lo otro y no lo entendía porque además cuando te sale el mapa de Mirin te sale el de Mirin pero no el de los Tothraki y dices pero bueno pues vale Mirin pero ¿dónde está esto? ¿en qué distancia? ¿dónde? tal para mí yo personalmente vamos a algún día escribir a algo habría mapa gordísimo tochísimo si fuera una historia grande o pequeñito más de un reino si fuera como el tuyo creo que le aporta un valor añadido a la historia que es estoy totalmente de acuerdo pero ya te digo que yo cuando lo empecé es que con la inseguridad de ¿se va a publicar? ¿quién lo va a leer? es que ya no hice mapa porque pensé es que da igual hazlo para que con el mínimo coste o sea sin mapa se pueda entender todo también esto está relacionado con algo que estoy intentando inculcar también a la gente que se está comprando el libro que es que no se esperen de este libro un génesis de la fantasía tipo Conciencia de Hielo y el Fuego tipo Silmarillion o el Señor de los Anillos o tipo Archivo de las Tormentas estas cosas no o sea el mapa tiene hay el mapa perdón el libro tiene 300 páginas es un hobbit en muchos sentidos es un hobbit no para niños ¿vale? evidentemente pero sí en el sentido de la longitud en el sentido bueno de que no aspira a reventarlo todo pero no sé es un inicio un inicio de un escritor es que si uno nos es decir voy a ponerte el ejemplo que estoy leyendo ahora que es Brandon Sanderson ¿no? hablamos de Brandon Sanderson y hay algo que la gente pues me decía cuando leas el ¿qué estás leyendo? pues estoy mira estoy terminando estoy terminando de la Antris de Frank Herbert y ya he empezado con el camino de los reyes es que y me he empezado con o sea leí Nacidos de la Bruma el primero pero estoy dando saltos en sagas porque estoy un poco metiéndome en varios universos a la vez es un poco tal pero bueno Nacidos de la Bruma el primer libro la gente me decía vas a notar una diferencia entre Nacidos de la Bruma y el primer libro de Archivo de las Tormentas una evolución no tiene nada que ver sí 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 y es evidente o sea la evolución como escritor es evidente y hay calidad en los dos libros pero la evolución como escritor se ve entonces escribir un El Señor de los Anillos así como primer libro es muy 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 difícil esto requiere muchos relatos como Martin Martin no empezó con Canción de Yolo y Fuego llevaba 40 años escribiendo otros relatos igual que igual que Tolkien no empezó con El Señor de los Anillos empezó con El Hobbit igual que Brandon Sanderson igual que todos o sea es que me parece lo más normal por eso cuando la gente me dice ostras pensar que sería más largo o ostras no sé cómo de grande es el universo es a ver chicos calma o sea es más rollo Hobbit ya lo digo es que no lo puedo decir de otra manera sin hacer spoilers es más rollo Hobbit hay vestigios de un mundo muy grande en el Hobbit se habla de Gondolin se habla de Zingol pero esas son las puertas son las puertas abiertas es decir si os sentís cómodos en este mundo si os gusta este mundo no sabemos qué puertas se pueden abrir en un futuro pero ahí están es que yo cuando leí El Hobbit yo había leído antes El Señor de los Anillos y yo ya veía veía indicios de una persona que tiene una gran cantidad de ideas una gran cantidad de historias que podía contarme y que bueno en función también o sea es que se nota una evolución en Tolkien se nota una evolución bestial cuando lees El Hobbit y cuando lees El Señor de los Anillos y es el mismo mundo incluso hasta mismos personajes como es Gandalf o Bilbo hay una evolución un desarrollo una trama muchísimo más elaborada en El Señor de los Anillos incluso en las descripciones en los árboles familiares se nota que han pasado años entonces bueno no sabemos qué historias nos pueden deparar después del demonio de Arbenios pero yo cuando hablabas de tu libro yo sí me lo imaginaba así de hecho yo pensando en un libro de escribir sobre todo en el momento en el que tú has ido en algún momento te ha salido la curiosidad la espinita de decir uy me gustaría escribir algo en el momento en el que empiezas a escribir te das cuenta de que no puedes empezar a escribir una epopeya tienes que empezar escribiendo cositas cortas historias que tengan un final saber a dónde van empiezas y equivocarte y reescribir y desechar eso es el gran proceso del principio sí sí bueno Kai pues a ver no sé si sacarte alguna cosita más yo creo que ya no no te voy a preguntar más cosas vamos a dejarlo aquí creo que creo que nos has dado unas pinceladas que no habías dado en otros vídeos creo por ejemplo pues el reino colindante a a Lenoda Lenoda eso es el reino colindante a Lenoda que es Tardia Tardia el reino colindante a Tardia por cierto hay una cosita que te iba a preguntar antes de que se me olvide puedes enseñarnos un poquito el mapa vamos a ponerlo en un aprieto otra vez aquí veo un blason y yo sé que hay mucha gente que es amante de la heráldica es un oso puede ser lo que veo ahí sí es un oso sí vale es el blason del reino de Lenoda el blason de la dinastía que esté gobernando este reino que nos puedes decir de ese blason o no nos puedes decir absolutamente de nuevo es algo que no aparece en el libro es algo que no aparece en el libro pero en el momento de dibujar el mapa yo dije en plan puede haber un blason del reino o de la casa real evidentemente como tú has dicho las dos mismas opciones dije yo y entonces sugerí que fuera un oso rampante la cabeza o la figura entera vale en este caso el el ilustrador decidió hacer únicamente la cabeza del oso y creo que la espada creo que la espada la dije yo porque él había puesto una lanza y la corona no lo recuerdo creo que lo puso él en definitiva el oso sí es el blason de Lenoda probablemente y este concreto probablemente sea el de la familia real pero bueno como digo son cosas que no salen en el libro y pues bueno es lo que ahora mismo pienso pero vaya no sé veremos cómo se desarrolla la historia de aquí a un futuro sí bueno Kai creo que nos ha quedado una entrevista muy completa hemos hablado del proceso de escritura te he sacado cositas del libro vamos a recordarlo se publica mañana en todas las plataformas en formato digital formato físico audiolibro audiolibro y bueno pues latinoamérica compañeros amigos de latinoamérica algo que decirles porque sé que hay gente que me lo va a poner abajo que me lo va a preguntar se sabe algo no sabemos nada por lo que has dicho la última vez ¿no Kai? ¿qué sabemos de eso? no no sé nada en principio debería salir y no debería tardar mucho pero no sé cuándo al final es algo que no depende de mí no sé ni siquiera si depende de Minotauro depende más bien de planeta de libros de cada uno de los países planeta de México planeta de Argentina así que mi sugerencia es que los propios latinoamericanos que desean comprar el libro se pongan en contacto por Instagram o Twitter o por donde sea con planeta de libros de su país y pregunten por el demonio de Arbenios porque aunque quizá no les contesten si ven que hay muchas solicitudes es más probable que bueno pensarán que puede ser un libro que tenga tirón en su país y es más probable que entonces lo publiquen lo más pronto posible esa sería mi sugerencia en cualquier caso en el momento en que se publique en Latinoamérica avisaremos o sea que nadie se preocupe ya lo sabéis si estás en Chile Editorial Planeta Chile si estás en Argentina Editorial Planeta Argentina correo y ponéis quiero el demonio de Arbenios de Bernard Torrello sí ya está o por Twitter o sí todo ahí todo el mundo ya es decir has cogido este vídeo lo has visto entero bueno pues vete ya a la editorial lo escribes insistís para conseguirlo para que tenga visibilidad y la gente y las editoriales se pongan las pilas Kai yo lo siento es que me cuesta trabajo decirte Bernard Torrello porque ya después de tanto tiempo igual que tú sabes que me llamo Dani pero me decís todos Maglor yo te llamo Maglor para mí ha sido es que es así cuando nos veamos será Maglor para mí ha sido por fin otra otro peldaño más en mi canal primera entrevista que hago un escritor y obviamente o sea tenía que ser Kai porque es que Kai es es uno de los padrinos del canal hacía muchísimo tiempo que deseaba que llegara este día para poder entrevistarlo y hablar de su libro de acuerdo entonces estoy súper contento muchas gracias por estar aquí te deseo mucho éxito nosotros los compañeros vamos a estar ahí contigo todo el proceso este apoyando e impulsando y dándole proyección al libro y deseando que tenga éxito nada tío muchísimas gracias a ti por la entrevista por la visibilidad y también por el apoyo constante porque durante el último año o dos años siempre me de vez en cuando me preguntabas por los avances del libro y al final pues es lo que tú dices en un momento en el que aunque ya tenía el sí de Minotauro en un momento donde todo está tan parado es tan difícil publicar no sabes si va a tener éxito y es todo tan incierto pues el apoyo es lo que más se aprecia así que muchas gracias pues ese apoyo no ha faltado hemos visto el proceso de Kai y teníamos sobre todo eso los desánimos momentos de bajón de decir esto no sabemos qué va a pasar y estamos muy contentos todos muy contentos sin más mañana espero ya subir foto con mi con mi librito comprado en el corte inglés con mi mapa si lo consigo a ver a ver si tienes suerte a ver si tengo suerte el demonio de arvenios ya lo tendréis disponible mañana un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao adiós 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 adiós